¿Cómo es ir a lavar en Estados Unidos? Primero tienes que seleccionar tu ropa En bolsas especiales o en bolsas de plástico Así como lo pueden ver Una tarjeta que en un momento les voy a enseñar cómo usarla Y listo, estamos listos para irnos a lavar En esta noche Nos fuimos mi gente, nos fuimos Recuerda darle like o compartir Si es que te gusta Si quieres saber de algo más, comentalo en la cajita de comentarios Parezco Santa Claus Bueno, cuando toca ir a lavar No importa si está de noche o si está de día Mucha lluvia, mucho calor Mucho frío Realmente eso no interesa Simplemente lo haces en tu tiempo libre Llegamos a la lavandería A seleccionar la ropa A ponerla en el carrito Para poderla guiar hacia la lavandería Entonces, a lo que venimos mi gente A lavar No es muy común que yo vaya a lavar Pero como se me descompuso la máquina Entonces, cuando toca, toca mi gente Recordando los viejos tiempos Y como toda la gente También lo hace También aquí en Estados Unidos Tiene que hacer sus cosas personales Hay otra opción Que también la puedes dejar ahí Tu ropa para que te la laven Y te la planchen Llegó la hora de recargar la tarjeta Mete la tarjeta Y después el dinero Entonces, todo depende de cuántas máquinas Tú vas a usar Pero para empezar Yo con 32 dólares Estoy perfectamente bien para empezar Llegó la hora de cómo usar la máquina de lavar Metes tu tarjeta Seleccionas el tipo de agua Caliente, mediano o frío Seleccionas empezar Y empezará a lavar tu lavadora Y así sucesivamente Se lo vas a hacer a todas las máquinas Que vas a utilizar Casi el 80% De los que viven en Estados Unidos Van a las lavanderías A lavar su ropa Para mí es muy práctico Y puedes llevar cantidades de ropa a lavar Pero así es como se lava en Estados Unidos Mi gente Si tienes alguna duda O alguna pregunta Coméntamela en la cajita de comentarios Gracias En este caso utilicé 5 máquinas de lavar Para que seleccionara los colores La blanca De trabajo Uso personal Sábanas y colchas Y demás Cuando terminas de lavar toda tu ropa Tú la puedes dejar ahí un momento Para que tú puedas salir a despejar O a respirar aire O a hacer alguna cosa O actividad que tú quieras En lo que termina la máquina Para mí es preferible Venir a lavar cuando es de noche Porque hay menos gente Si hay demasiada gente Entonces no puedes pasar No puedes lavar bien O mucha gente está esperando Por tus máquinas Cuando termina Luego quieren que la saques Entonces no te va a gustar Que todo el tiempo estés Muy rápido Muy rápido Muy rápido Enseguida nos dirigimos Al área del secado Lo mismo Prácticamente es lo mismo Metes tu tarjeta Seleccionas El caliente Templado O solamente aire Y así es como se seca tu ropa Déjame saber Si te gustó el video O si te interesa Conocer algún otro lado Aquí en Estados Unidos No olvides de darle like Compartir Muchas gracias por ver el video